Bienvenidas y bienvenidos aquí nuevamente con este increíble juego indio llamado Rashi y les traigo este gameplay para que vean cómo vencer a Chief Time y 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 Ahora sí, les agradezco muchísimo que hayan visto mi video. Nos vemos en el que sigue, chau chau.